Hora de mi siesta Oigan, ¿qué pasa? Gracias por dejar tu lugar Háganse a un lado y no me respiren encima Egoistas Tantos monos Gran trabajo, Sorrino Los monos están haciendo lo que quieren Y lo que quieren es no hacer nada En otras palabras, están haciendo mi trabajo Odio decirlo, pero tenemos que hacer algo Creo que voy a enfermar Tienes razón Nunca creí que diría esto Pero tenemos que hacer que Madrid los vuelva a aceptar ¿Cómo? Tenemos que demostrarle que está equivocado en despedirnos Cuando recoja el equipo que perdí, lanzaremos mi plan otra vez Digo, yo lanzaré Esas no sean hogazales e inútiles Vamos, hogazales inútiles ¿Por qué los monos no pelean? Es lo que hacían en su trabajo Ahora están de vacaciones permanentes ¿Por qué lo harían? Ah, no lo sé ¿Qué tal defender su honor? ¿Honor? Sí, eso también lo intentaron conmigo Deja que te explique el misterio del Kung Fu Pelear es trabajo Claro, parece genial Pero lo único que consigues es sudar Y tardes una lesión en la columna Vamos, ¿qué tal si estás en medio de una gran batalla? Ese es el mejor momento para evitar pelear Tengo un movimiento que hace parecer que me patea en el trasero Aún cuando nadie me haya tocado Eso es cobardía Es deshonroso Es justo lo que necesitamos Maestro Pájaro presenta El arte de dejarse caer Comencemos su lección en el arte de dejarse caer Levante el brazo Ahora saca un dedo ¡Tarán! ¡Señal! Monos holgazanes e inútiles Mandry está observando Comenzando operación bloqueo de sol Adelante, Kung Fu Está bien, dejémonos caer Eso es, chicos Como se los enseñé Denles el viejo 1, 2 Quizás me apresuré a despedirnos Creo que está funcionando Así es, Mocoso Ya puedes respirar tranquilo Porque vine a salvar tu infeliz trasero No puedo creer Que realmente tuviera pensado En volverlos a reclutar Olvídelo ¡No, no, no! Conejo Vas a arruinarlo todo ¡Alto! ¿Qué piensas? ¿Le damos un respiro a este mono? Me gusta como piensas, señor Puyito ¡Conejo, espera! Esos monos están en nuestro lugar especial ¿Dónde estamos? En el refugio secreto de Búfalo y mío Para la pereza total Docenas de amacas Cada una diseñada para una clase de siesta Una firme para una cesta corta Una blanda para una cesta en larga No pueden despedirse de ellas Y no detenemos a por... ¡No! 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 ¡No!